Se selectivo, se creativo y se un poco provocativo con tus imágenes Hola muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera En este siguiente vídeo vamos a seguir hablando de la lección de la creatividad en la fotografía callejera Y vamos a seguir hablando de tus manitas Ya te he comentado que tengo un amigo japonés, llamasita se llama, que va con una bolsa de arroz cocido Y cuando llega a un parque pone la cámara en el suelo y con su autodisparador dispara a las palomas Que se acercan a comer el arroz que él previamente ha tirado ¿Es preparada la cena? Lo es ¿Consigue malas fotografías? Ni una También te comenté que en uno de mis talleres otro amigo mío y o estudiante Ponía una bolsa, mochila, un trapo, un pañuelo en un lado de la fotografía Para equilibrar lo fotografiado y para darle sentido justamente a eso que está fotografiando Estuvimos probando, a mí no me llamó nada la atención Pero fue el que me dio la idea de mis manitas También en el vídeo anterior te mostré como utilizando mi mano o mi dedo Pude dar sentido a estas dos fotografías que estás viendo ahora Pues bien, seguimos con este tema Hay muchísima controversia con este tema Pero ya sabes que soy de los que dicen que cuanto más diferente se fotografie, muchísimo mejor Si podemos evitar hacer la fotografía de la señora que pasa por un paso de cebra y que lleva una camisa de rayas Muchísimo mejor Está bien hacerla para darte cuenta de que te has dado cuenta de un momento Pero esa fotografía ya se ha visto en millones de ocasiones Como te he dicho, utilizar tus manos va a dar un resultado totalmente diferente a lo que fotografían los demás Y puedes empezar con fotografías muy simples Fotografías que no dirían nada y que la mano a dar sentido a lo fotografiado No son fotografías espectaculares las que te voy a mostrar Pero quiero que veas que sí que las puedes utilizar Miran esta fotografía que hice a una niñita que iba en su autobús escolar Donde puse la mano solamente para guiar la mirada del espectador hacia la niña Algo muy simple de hacer y que va a dar sentido a lo fotografiado Es muy fácil hacerlo O como esta otra, donde pasa una señora con su nieto a las espaldas Ambos con sendas expresiones de cansancio Y que es mi dedo índice el que señala justamente esas expresiones No son fotografías espectaculares Pero sí son fotografías diferentes Y al final lo diferente llama la atención Puedes empezar con ese tipo de fotografías que es súper sencillo de hacer Nada más que tienes que tener tu cámara y una mano disponible Y pones la mano entre medias del sujeto fotografiado y tu cámara Y consigues la fotografía A medida que vas haciendo más fotografías de estas Vas a conseguir muchísimas más ideas Y vas a ser muchísimo más creativo Miran esta fotografía donde sí que hay un poquito más de creatividad Que las fotografías anteriores En la cual por la mañana en el mercado de pescado de Hong Kong Este camión estaba vaciando agua del mar Para las pescaderías que venden pescado vivo Pues no tardarían más de 10 segundos en vaciar ese pedazo de cubo Pero a mí en muy pocos segundos se me ocurrió El que tenía una botella de agua en mi bolsa Y la utilicé para darle sentido a lo fotografiado ¿Es una fotografía espectacular? No lo es ¿Huele a calle? Pues por qué no ¿Está prohibido hacerlo? ¿Qué va a estar prohibido si aquí no hay reglas? Y el tener una idea en 5 segundos Al sacar tu botella de agua Y ponerla para dar sentido a lo fotografiado Pues al final va a gustar al espectador Los espejos nos van a ayudar y mucho Para nuestros autorretratos Y para utilizar nuestra manita Va a hacer que el espectador se confunda ¿Te acuerdas la cita con la que abríamos este tema y los anteriores? La gente dice que las fotografías no mienten Las mías lo hacen Pues fíjate cómo puedes llamar la atención del espectador Y preguntarse cómo has hecho esta fotografía En la cual sale un dedo, una mano y un señor Los espejos nos van a ayudar y mucho Si buscas un ángulo en el cual puede ser reflejado cualquier cosa Más tus manos o tu cara En la cual ya hablaremos en el tema del autorretrato Verás cómo vas a conseguir muy buenas fotografías Nada más que tienes que practicar y probar Prueba con tu mano Prueba desde un ángulo Prueba desde otro Nada está prohibido O como en esa fotografía También en un espejo Esta fotografía te hablaré en el tema del autorretrato Y en el tema del proyecto fotográfico Puesto que esta fotografía pertenece a un proyecto fotográfico Que se llamaba Ley Mordaza En la cual pues iba fotografiando yo A la policía de los países que he visitado Pues fíjate cómo con mi mano tapando mi cámara Doy sentido a lo fotografiado Como normalmente no se puede hacer fotos a la policía Pues yo aproveché mi mano para tapar mi cámara Dentro de ese reflejo Te vuelvo a decir No son fotografías espectaculares Pero sí que son fotografías diferentes Y lo diferente gusta Te vuelvo a decir también Que en esto de la fotografía callejera No hay ni una sola regla Bueno, solo hay una La única regla que hay es que no hay reglas Que esto no es un deporte colectivo Fotografía lo que quieras Y fotografía como quieras No busques un like en las redes sociales Busca el llenarte un porfolio en condiciones Y diferente a los demás Sé selectivo Sé creativo Y sé un poco provocativo con tus imágenes Ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro!